La organización japonesa Nihon Hidankyo ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares. El grupo, fundado en 1956, reúne a sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El presidente del Comité Nobel noruego consideró alarmante que el veto sobre el uso de armas nucleares que se generó en respuesta a esos ataques, este ahora sometido a presión. El premio de este año es una llamada de atención al mundo, pero también es para reconocer cómo los individuos pueden levantarse y crear esperanza contando sus historias. Toshiyuki Mimaki, copresidente de Nihon Hidankyo, se mostró sorprendido al conocer la noticia. Nunca soñé que esto podría suceder. Mimaki consideró que la actual situación en la franja de Gaza es similar a la del Japón devastado por las bombas al final de la Segunda Guerra Mundial. Y añadió que la idea de que las armas nucleares traen paz es una falacia, porque por ejemplo si Rusia las usa contra Ucrania o Israel contra Gaza, la cosa no terminará ahí.